Vamos y caballeros, vámonos con música sabrosa, vienen los saludos, ahora sí Vámonos con la música sabrosa, vamos a dar inicio ya a la grabación de la noche para que la escuchen mañana en nuestro canal, sí señor Vándido son, vándido son, viene la cumbia, échenle, todos los niños de la noche, 1, 2, 3 Puro carnalito Puro carnalito Puro carnalito Pura 26 Pura 26 Pura 26 Dice de Sacacuelpan, Guerrero Rayo, cheque, like, Rami Y ese es Ayayin, rifando y controlando Aquí en donde quiera, desde el Bros Y échale sabroso Mister Robo Uno, dos y tres Jugando sin cubano, 116 Fue Saiberio Lomayasotlan, Dayan Guerrero Échale parece Hagi, Zarquito Eleni, El Chóforo, Pitufo Ese chamacón para Terry, para Macho El famoso Morrotes Vanitosor 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 Esa es la organización carnalitos esta noche Pura 26 Pura 26 La banda de Gilotepe, Guerrero Vanitosor 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 Mis saludos para Impacto desde TEP Con Alaco, Veracruz Esta noche desde Nueva York Vanitosor 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 No venimos en bici Mucho menos en coche Solo venimos a apoyar a Sonido Vanidoso Manuel Olmedo El más chingón de la noche Gracias Ahí está para el barrio Más chingón de Sangraviel Allá en Acatlán de Osorio Sí señor Todo el imperio Vanitosor 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 Vodatibies Pura Tibies Pura Tibies Tra 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 Traviesos Vodatibiesos Vodatibies La cuarenta y dos Aguatepe, Pueblo Maldito Ese grifo ya presente Vanitosor 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 Échale para los papis Dice el famoso Emi y el Esteban Esta dice para Alexis Hoy para la autoridad de Juanalá Arjení Toda la dinastía Santos Y se viene para todos los niños de la noche Santa Cruz Famoso Spikey En el baile andamos bailando Y en el barrio andamos rifando Hoy a Sonido Vanidoso apoyando Gracias Vanitosor 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 Que chula grabación con tambores Vanitosor 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 Sabroso papi Sonido Vanidoso La maravilla del sabor Virgencita tú que reinas el mundo entero Bendice mi barrio Imperio Punky Y a Sonido Vanidoso gracias Por seguir este mundo sonidero Échale la banda de Salvador Rivera gracias Échale dice viva México Viva Guerrero Carnalitos 26 Siempre primero La banda de Sacuelpan Aguatepec Pueblo Échale para Roberto dice Anda con los saludos Nos están ganando compadre Ahí vamos Ahí vamos Dale sabroso Desde Chicago Toda la banda de Santuario Veracruz Si nos buscan en Santanita estamos En una esquina nos juntamos Somos los traviesos de la 106 Y qué tranza Échale payasí Psycho El Roy Desastre Hoy contigo Vanitosor 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 Échale saludos Saluditos Saludos para todos mis carnales Toda la 26 Hasta Gilotepe Llegaron todos los carnalitos 26 El Javi Pingüino Spider El Niño El Diablo El Sangre Ese Angelito Ese Terry Conejito Payaso Ese Payasito Sí señor Toda La banda Sí señor Ese Mota Abel Pacheco Chiquilín Snyder Lucito Itavo Toda la organización Carnalitos 26 Toda la gente chingona De Gilotepe Guerrero Vanitosor 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 Échale dice desde Guatepe Pues lo salimos A Nueva York Llegamos Somos y seremos Sus padres traviesotas De la 106 Toda la 207 Échale grifo Perico Pequeño El Dober Cariñoso Ese zorro Irria Payaso Yoser Ese quinto sol Y el Sayayin Ese cheste Ruso Runda Desastre Ese crazy con el Vanidoso Gracias Vanidoso 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 Tambores Todos carnalitos Pura 26 Pura 26 Pura 26 Esta noche Con quien Vanidoso Vanidoso Cerveza Corona Cerveza Victoria Carnalitos Varrios Haciendo historia Desde Sacualpan Guerrero Ese rayito Cheque Cholito Flaco Like Rami Ese linders Yoki Vida Loca Toda la 26 Siempre contigo Vanidoso 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 La banda de Texcoco Ya nos acompaña Puros pero Puro pero Puro pero Puro Dos Seis 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 Vanidoso 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 Llegaron Los traviesos Toda la 106 La 42 De Brookings Barrio Ese grifo Chino Chari Ese chamaco Ese chacal El Rudy Ruso Para Runa Desastre Quinto Sol Ese Sayayin El Chester Payaso Yoser Ese pequeño Iperico Vanidoso Vanidoso Venga ya se va Todos los escuadrones De razas locas La banda de Chipetepec Allá en Guerrero Échale Saico Es Angelito Miquel Latoso Y el Grafitero Vanidoso Vanidoso Venga sabroso Toda la familia Contreras Andrade Desde la capital De la pirotécnica Allá en Tultepec Si señor Ya se va Ya se va Ya se va Eso damitas Y caballeros Estamos apenas así Iniciando en esta bonita noche Gracias A la banda Que ya está mandando Su salud